Ajá Señora Mi amor Mi amor te pertenece A usted señora Que dicen que ya le pasó la hora De sueños, fantasías y aventuras Y viven por y para el que irá Y a sola llora La historia de su ayer y la memoria De amores, de placeres y locuras Y añora y no se atreve a confesar A usted señora por todo el respeto Y sin que se ofenda Voy a decirle que tengo el remedio del mal que se queja Y él se levanta a la cabeza y no se arrepienta Calga a la calle a vivir la vida que el mundo le espera ¡A usted señora! ¡A usted señora! Que empieza que la edad hace la moda Descubra la belleza de una pruga El tiempo de vivir sin lamentar Y se equivoca Y se equivoca Y dicen los demás que están de loca Olvídese y bendita la locura Y la enseño de nuevo a disfrutar A usted señora por todo el respeto Y sin que se ofenda Voy a decirle que tengo el remedio del mal que se queja Líese la mano a la cabeza y no se arrepienta Salga a la calle a vivir la vida que el mundo le espera ¡A usted señora! Cuálleme el secreto, la invito a una fiesta Con el poder saltarse a la carrera, toda la barrera Líese la mano a la cabeza y no se arrepienta Salga a la calle a vivir la vida que el mundo le espera ¡Sabor! ¡Gosa chido! ¡Kika! ¡A usted señora! ¡Mira que la edad no hace la moda! ¡A usted señora! ¡Venga no se me arrepienta ahora! ¡A usted señora! ¡Vamos a gozar la vida señora! ¡A usted señora! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Y ya! ¡A usted señora! ¡A usted señora! ¡Ya no le queda miedo señora! ¡A usted señora! ¡Con todo el respeto señora! ¡A usted señora! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar con mis alza ahora! ¡A usted señora! ¡Me voy señora! ¡A usted señora! ¡Con todo el respeto y sin desilfendar! ¡Voy a decirle que tengo el remedio de más que se queja! ¡Líese la muerte a la cabeza y no se arrepienta! ¡Salga a la calle a vivir la vida que el mundo le espera! ¡A usted señora! ¡Guárdenme el secreto de quinto a fiesta! ¡Con todo el momento, alzace a la torera todas las barreras! ¡Líese la muerte a la cabeza y no se arrepienta! ¡El tiempo es duro y se va de prisa sin darse un recuenta! Música